He trabajado mucho, es un proceso que viene desde hace bastante tiempo. La acreditación de una carrera, para nosotros presentar la acreditación de una carrera, significa intentar demostrar la calidad de la propuesta educativa de una carrera, en este caso particular de Ingeniería en Energía Eléctrica, que además en este caso viene de un trabajo de hace mucho tiempo, con la propuesta de un nuevo plan de estudio, que implica un cambio de enfoque en todas las carreras de Ingeniería, que es un plan de estudio basado en la enseñanza por competencias, y que lo están haciendo todas las carreras de la facultad, pero la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica es la primera que presenta AnteConeau para llevar adelante el proceso de acreditación. Este plan tiene además del cumplimiento de los estándares determinados por el Ministerio, algunas cuestiones novedosas que es una impronta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Río Cuarto. ¿Cuáles son esas cuestiones novedosas? ¿Qué implica la enseñanza por competencias? Bueno, lo novedoso que tiene el plan es que incluye para los estudiantes el reconocimiento de actividades que no son las curriculares, que no son las... un estudiante, más allá de hacer la... de cumplir con todo lo que está, toda la currícula y todas las materias que implica el plan, tiene que cumplir con otra serie de actividades que son electivas, y eso ya nosotros lo exigimos en el plan de estudio. Estas actividades electivas no responden a lo disciplinar, pero sí al ser ingeniero y a la formación integral de un ingeniero. Entonces, esto nosotros creemos que es novedoso y lo formalizamos a través de un plan de estudio y a través de la reglamentación que apoya esta propuesta. Además, hemos formalizado lo que son los viajes académicos. Bueno, tiene algunas características particulares que la van a tener todos, pero nosotros presentamos con esta nueva propuesta. ¿Y este plan nuevo ya se implementó en la Facultad? Este plan nuevo se implementó en el año 2020... 2023. 2023, estamos transitando el segundo año de implementación de este plan, que es el que nosotros presentamos, pero nosotros presentamos la carrera en sí. La documentación que se recopila para un proceso de acreditación incluye documentación de esta parte a 5, 6, 7 años para atrás, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la carrera, las asignaturas, el desarrollo de los estudiantes, los egresados y toda la facultad. ¡Gracias!